¿Eres lo que se te vino a la cabeza por primera vez o después de a poco va mutando la canción? Yo te digo porque yo estoy fuera de lo que es, de ser músico. Yo por eso pregunto desde la ignorancia. Lo que mutó fue lo de... Dime, dime, dime que me quieres. Sí. Eso fue lo que cambió. Eso empezó con... O sea, eso cambió. Fue cambiando poquito a poco, pero bueno, hasta que llegamos a eso. Es que imagínate en el 2008 todo lo que ha pasado. Claro. O sea, quedó la letra, quedó los versos, el precoro. El coro cambió la letra, como te dije. Y sí mutó, sí mutó bastante. Más, esa canción yo la hice como en 13 versiones. Imagínate. 13 versiones. O sea, 13 versiones, pero quiero decirte, no. O sea, no es que cambió, no, sino que aquí le metimos una guitarra. Aquí, no, vamos a meter estos sonidos. No, este sonido como antiguo. Esta base la cambiamos. Al final, o sea, hicimos un montón de versiones, pero quedó lo que quedó hasta esta. Pero sí cuesta eso. ¿Y cómo fue el contacto con Piso21? Ya habías escuchado. ¿Me llamas a este teléfono? Sí, yo lo había escuchado. Imagínate. Yo no sé ni cuántas, no sé si tenían, no sé, 100 mil, 20 mil visitas. Nada. Estaba empezando. Claro. Y lo escuché porque son de Warner. Y le dije, loco, esto es un palo. Claro. Esto es un palo. ¿Qué es eso? No, sí, estamos contentos. La verdad es que es un buen tema, no sé qué. Y a las semanas les llamé, tío, yo quiero hacer un dueto con estos niños, ¿no? Es más, con esas canciones y con su canción. Y al final me dicen, no, ya están con J Balvin, con Nicky Jam. ¿Qué? Claro. Tremendo. O sea, me encantó porque es una canción que es un género pop con la onda. Sí, 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 sí. Con la onda que se está manejando, lo urbano. Es tremenda canción. Es muy buena. Y entonces al final pues les dije, bueno, entonces es una canción mía. Ando buscando, les llamé. Claro. Seguían, me dijeron que sí, fue un buen rollo total. Todo eso por FaceTime, por WhatsApp. Nos veíamos, hablábamos. Claro. Que eso también, eso es una locura, ¿no? También estar componiendo y no estar ahí en vivo. O sea, en vivo sí y no. O sea, no están... Sí, nos gustaría, pero bueno, a veces pasa. Yo, el día que ellos grabaron, no sabes la cantidad de videos que me enviaron. Yo estaba en España, ellos estaban, creo que era las 7, 8 de la noche. Y para mí era tarde, en España. Pero yo estaba histérico. Yo estaba arriba. Yo estaba con el subete, subete, subete. Estaba por ahí. Sí, señor. Y estaba disfrutando todo lo que estaban mandando. Ellos me mandaban notas de voz. Claro. Me hicieron videos. O sea, yo estaba feliz. O sea, una pena que no pude estar allí, pero fíjate, hoy día, gracias a la tecnología, estábamos acá. Qué buena onda. Hay mucha gente también que necesita la tecnología que se suma, ¿eh? En arrobaLos40dar y en arrobaSomosWhatsApp. Por acá, Rita pregunta, ¿con quién te gustaría hacer un dueto? Y si te gustaría colaborar con Enrique Iglesias, por ejemplo. Toma Rita, mira. Sí, hombre, claro. Me encanta su música. Sería una buena fusión, ¿no? Me encanta todo lo que está haciendo. Me gusta mucho Sayo Milenos. Me gusta mucho Carlos Vives de toda la vida. Imagínate, yo vengo del folklore, así que Carlos Vives para mí. Carlos Vives, bueno, desde corazón profundo, o sea, que es como que relanzó su carrera desde ahí. Sí, le está rompiendo de verdad. Me encanta su música. Tami también dice, ¿qué tal comenzó la gira de verano? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Claro, ¿estás contento con los vulvares que estás conociendo? Sí, muy contento. Inclusive, ahora estamos haciendo un formato que me dijeron, oye, Carlos, porque la gira nosotros la haremos en octubre, noviembre, ¿no? Sí. Y entonces me dicen, ¿por qué no calentamos un poquito motores y hacemos algo, bueno, qué sé yo, un acústico, algo pequeño y tal, y luego, con música es bailar, ¿no? Claro. Claro, al final las canciones empiezan con la guitarra, ¿no? Y bueno, eh, pero necesito bailar. ¿Cómo hago? Bueno, al final tengo un, agarramos con un guitarrista mío, un percusionista, y yo con la guitarra, pues monté esa base y dijimos, vamos a probar en Carlos Paz, y la verdad que fue brutal. Yo no sabía a qué me, fíjate, no me sabía a qué me, a qué me enfrentaba. ¿Con qué te ibas de lembrar? Porque fue improvisado, una cosa de, bueno, pero justo, la gente está apagando, ¿no? Y dije, o sea, dije, ¿cómo canto estas canciones? Bueno, las canté, a veces tocaba la guitarra, a veces no bailaba, y la verdad que fue una conexión brutal y es bonito porque en un concierto que tú tienes con bailarines, el show, no sé qué, tú vas a tope, o sea, casi que, ¡Hola, buenas noches! Y sigues, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y entonces, y aparte de cantar y ya está. Pero aquí, pues mira, cuento cómo compuse la canción. Que hay más interacción con la gente, ¿no? Sí, sí. Si salen chistes, salen chistes, salen cosas improvisadas. O sea, que, claro. Si salen chistes bajos, o subo una fan, o sea, pasan mil cosas. Y es bonito, ¿verdad? Claro, cada lugar termina siendo distinto, ¿no? Me gustó y ahora vamos a hacer una... De allí, por esa fecha, salieron siete o ocho fechas más, así que... Ahorita no las tengo conmigo, pero serán en marzo. Excelente. Y comenzamos a hacer siete o ocho conciertos de esos, antes de volverme a Colombia y México, que voy a estar por allá con Piso 21 también. Espero verlos en Colombia. Así es que, bueno, ahí estamos, probando cosas nuevas y disfrutando. Veo, ¿usted qué va, Pepi? Por acá, Elena, que dice, ¿en qué se inspiró para componer Ando Buscando? Porque nos contaste que la cambiaste muchas veces, pero cómo empezó. Con una canción que escuché de un grupo venezolano. El venezolano que es una locura lo de Ando Buscando. O sea, fue una cosa que solamente fue como muy local en Venezuela. Sí. Me mandaron el tema y me reía muchísimo por lo que decía, ¿no? Sí. Se llamaba Ando Buscando. Sí. Y allí salió lo que pasaba en mi canción. O sea, tú escuchas esa canción que había estado en YouTube. O sea, fue una canción que te dio risa a vos, que es que no puede ser. Me dio risa, me dio risa. Y dije, oye, pero me gusta lo de Ando Buscando. Claro. Tenía un amigo que mariconeaba con esa canción y decía, Ando Buscando. No, es que no me acuerdo ahorita la melodía. Pero estoy hablando del 2008. ¿Serio? Y fue un pelotazo en Venezuela, pero de broma. O sea, fue como viral. Quedó tipo bizarro, como decíamos en la bandera. Sí, sí, sí. Y me gustó y me quedé con el, no sé, me quedé con el tema y dije, mira, al final voy a buscar a alguien a saber dónde. Y salí de ahí. Y de dónde salió la... Solamente el tema. Nada más. Como es el título del tema. El título. Bueno, estamos por todos lados, eh. En Jujuy. Besos para vos. Saludos para Dai, que ya lo extraño, nos dice ellas. Por acá, nos preguntan si vas a tocar en Buenos Aires, Capital también. Eso será en octubre o noviembre. Después, cuando lance el disco, venís de vuelta. Sí, lanzar el disco. Sí. Y después vendremos para... Pero pará, cuando vuelvas, vuelve con el guitarrista, con el percusionista. Y vos bailando arriba de la mesa. Por lo menos. Ah, jajaja. ¿Sí? Vale, vale, vale. Carlos. Estos horarios son muy tempraneros, eh. Sí, ¿no? Lo mudamos a las 7 de la tarde. Sí. Dale. ¿Te parece? Ese día digo, viene Carlos, chicos, arranco a las 7. No, Juani. Arranco a las 7 se terminó. Olvídate. Carlos, la verdad que un placer que hayas venido. Gracias. Lo mejor para, bueno, para esta gira que te queda, los países que te queda recorrer. Argentina se tiene el corazón abierto con vos. Y esta radio es lo mismo, así que somos tu radio. Muchas gracias, muchas gracias. Que les quiero. Gracias a ustedes. Felicidades por tus peques. Muchas gracias. A ti, hermosa. Y que se les quiere. Carlos Bautes vino acá a Argentina y pasó por los 40.